Paz en la tierra a los seres de buena voluntad. Algún secreto se tiene que esconder detrás de esto de la buena voluntad. Por ello, la Asociación Internacional de Sintergética y Construir un Mundo Mejor nos están convocando a un festival de la buena voluntad. El sábado 26 de junio, desde las 9 de la mañana hora Colombia hasta las 4 de la tarde. Allí nos vamos a congregar, a reflexionar, a buscar el tesoro que se esconde detrás de la buena voluntad. Los dineros recaudados irán a una institución benéfica, Colombia cuida a Colombia. Así que nos encontramos a ejercitar el arte de la buena voluntad. Gracias. 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 Gracias.